Hola, ¿qué tal? Lunes de Pinceladas aquí en su programa Mujeres del 2000. Antes de iniciar a trabajar, quiero enviarles a ustedes mamitas que nos acompañan todos los días un caluroso saludo en este día especial, así que para cada una de ustedes les envío mi cariño y mi admiración. Y bien, el día de hoy he confeccionado para ustedes una tablita baguetera, una tablita para poner el pan y la he pintado con unas amapolas, así es que, ¿qué le parece si usted me acompaña hoy a trabajarlas aquí en el programa? Bien, yo tengo por aquí un pincel de tres cuartos de pulgada, ¿verdad? Voy a humectarlo y vamos a quitar los excesos de agua y voy a trabajar con amarillo y con un rojo bastante fuerte. Yo utilicé un rojo navidad porque yo necesito que mi flor me quede muy viva, muy, muy, muy brillante y vamos a cargar abundantemente porque los trazos de los pétalos son bastante amplios, entonces necesitamos que el pincel no se nos vaya a quedar pegadito. Bien, vamos a trabajar y voy a iniciar por este lado de acá y voy a poner mi pincel un poquito torcido porque lo que yo quiero es darle mucho movimiento a mi amapola. Pongo por acá, presiono y voy dando movimientos, subo y bajo, subo y bajo y son movimientos pequeñitos y vengo terminando por acá en punta en un trazo bastante limpio. Vuelvo a cargar pintura, recuerden, tenemos que ser muy abundantes en este caso porque los pétalos son bastante amplios. Aquí me voy a robar, como digo yo, un pedacito del pétalo anterior. Vean ustedes que los trazos son bastante disparejos. Presiono muy, 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 muy bien y vengo saliendo nuevamente en punta. Aquí tenemos ya el número dos. Vuelvo a cargar otra vez, cargo y descargo y vengo saliendo, todos los pétalos van a salir del mismo punto. Igualmente me robo otro pedacito del pétalo anterior y vean ustedes que los trazos son bastante disparejos. ¿Para qué? Para que nos dé movimiento. Yo voy a humectar un poquitito el pincel para que me corra mejor y volvemos a repasar pintura. Voy a ir girando un momentito la hoja de trabajo para que me quede más cómodo. Igual, en todos los pétalos voy a tomarme un pedacito del pétalo anterior. Acá y vengo terminando aquí en punta. Todos los pétalos son iguales, ¿verdad? Entonces vamos a trabajarlos aquí muy, muy despacio. Ya llevamos dos, cuatro. Vamos a elaborar un número cinco igualmente. Tomo un pedacito del anterior. Presiono muy, muy bien el pincel. Y aquí voy a terminar nuevamente en punta. Y me queda el pétalo de cierre. Quiero recordarles, amigas, que estamos los lunes en Guadalupe, los martes en la sede de Mujeres del 2000. Los esperamos de nueve a doce. Los sábados estamos trabajando en Heredia y a partir del mes de septiembre, si Dios así lo permite, vamos a estar en Parrita visitando aquella zona durante tres sábados del mes de septiembre. Así es que ustedes muy atentas. Si quieren que les separen el espacio, nos pueden llamar y con muchísimo gusto así lo vamos a estar haciendo. Bien, aquí tenemos ya nuestra amapola, nuestro elemento principal confeccionado. Yo por aquí me adelanté un poquitito en la parte de arriba con lo que es la misma amapola, pero vista de abajo hacia arriba. Exactamente son los mismos trazos. Lo que voy a hacer ahora son los pétalos de cierre. Exactamente los mismos colores y me ubico aquí como en la mitad más o menos. Dejando el amarillo hacia arriba, presiono muy, muy bien mi pincel con movimientos de onda y vengo escondiendo mi trazo en el pétalo de la derecha. Exactamente lo mismo voy a hacer con mi pétalo de mi izquierda. Me pongo a la par o me posiciono a la par del otro. Lo presiono, hago suaves movimientos y vengo igualmente a esconder mi trazo. Vamos a repasar un poquitito aquí. Se nos quedó pegadito. Y vamos terminando por ahí. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a detallar un poquitito. Vamos a meter la parte de los follajes. Voy a utilizar, vamos a tocar igualmente el amarillo y vamos a meter el verde de una vez. Así, no vamos a lavar. Vamos a matizar muy, muy bien nuestros follajes. Voy a dejar el verde hacia atrás. Voy a juntarlo aquí. Y vengo a hacer tres trazos muy chiquititos aquí. Que son como las hojitas pequeñas para envolver el tallo de nuestra amapola. Y voy juntando ahí. Igualmente aquí, vamos a cargar de amarillo y de verde. Aquí puedo trabajar con una hojita. Presiono. Muy, muy, muy suave. Trazos pequeñitos y voy terminando en punta. Vamos a dejar amarillo hacia afuera también. Y aquí vengo terminando en punta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos detallar un poquitito más nuestra amapola con un liner, un pincelito de pelo largo. Vamos a hacer un trazo que viene desde el centro hacia la parte de afuera haciendo el estambre. Y aquí vamos a hacer una pincelada muy chiquitita. Ven, que es donde viene saliendo nuestro estambre. Posterior a esto, vamos a llenar de puntitos la parte de arriba. Muy, muy pequeñitos con el mismo liner. Exactamente lo mismo voy a hacer de acá. Salgo del centro y tiro la pincelada para darle movimiento. Igualmente vengo a llenarla de puntitos. Primero en verde y luego en blanco sin lavar el pincel. No importa. Ven, para dar un poquitito más de luz por aquí. Igualmente con blanco. Voy a hacer un trazo aquí sobre el verde, muy, muy pequeñito, para darle también la parte de la luz. Ven, a las dos. Y aquí ya lo vamos a ir completando más. Ahora, ¿qué nos queda? Pues vamos a llenar un poquitito más de hojitas. Vamos a ponerle más follaje para hacer que nuestra amapola quede más completa. Vamos a cargar nuevamente de verde y de amarillo. Y vamos a descargar. Cargamos y descargamos. Y vamos a elaborar una hoja más aquí. Y vamos terminándola por aquí. Amigas, yo quiero que ustedes vean los proyectos que tenemos en pantalla en este momento. Esos son proyectos trabajados en varias superficies. Por ejemplo, el platón que aparece ahí es un platón de cerámica. ¿Verdad? Que lo hemos trabajado igualmente en pinceladas. El sartencito, el comalito, perdón, que está ahí es un comalito de barro y un frasquito de vidrio reutilizado. Que igualmente ustedes le dan unas pinceladas y van a obtener un toque muy, muy especial y muy diferente para decorar sus hogares. ¿Verdad? Entonces, para que ustedes vean las diferentes superficies en que ustedes pueden ir aplicando pinceladas. A diferentes superficies que tengan en casita. La semana pasada vimos también una bolsita de regalo. Entonces, para que ustedes vean qué versátil que son las pinceladas. Bueno, amigas, vamos a terminar por aquí. Voy a ir completando esto. Una hojita más por aquí. Como para ir cerrando el proyecto del día de hoy. Que yo espero que haya sido de su total agrado. Y lo más importante, que lo vayan a poner ustedes en práctica. Bien, y ya el tiempo se nos ha ido. Espero que de verdad la idea del día de hoy ha sido de su completo agrado. Gracias.